El día de hoy, Antonio Astiazarán presentó su renuncia al Partido Revolucionario Institucional. Como presidente del Comité Directivo Estatal, tengo el deber de fijar nuestra postura. Siempre es lamentable que un militante se vaya del partido. Más lamentable es que, como en su caso, se vaya en condiciones de rompimiento con la dirigencia nacional y con su partido. Este es el mismo partido que le dio la oportunidad primero de ser candidato y después diputado local, diputado federal, presidente municipal del puerto de Guaymas, y que hasta hace poco tiempo le dio también la oportunidad de estar en un altísimo cargo de la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno federal. En cada una de las oportunidades de participación política electoral que le dio el partido, que hoy abandona, otros compañeros y compañeras suyos se quedaron esperando esas mismas oportunidades. Aquí hay miles de PRIistas que diariamente trabajan con toda su habilidad, con toda su capacidad, en sus responsabilidades y en sus oportunidades. Y no dudan, no dudan un segundo, en valorar sus proyectos personales frente a los del partido y así construir juntos la unidad que en su momento a él también le fue útil. Aquí conocemos el carácter de los honorenses porque formamos parte de ellos. También apreciamos el valor de la lealtad y no la confundimos con indignidad o con sumisión. Tampoco confundimos la oportunidad con el capricho. Como presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, solo me resta darles las gracias, Antonio, por los años en que aquí participo.